Hoy Puerto Rico recibió la visita del primer mandatario de los Estados Unidos de América, el presidente Joe Biden, en una visita histórica que se suma a otros presidentes. Hace cinco años, un día como hoy precisamente, nos visitó el entonces presidente Donald Trump, luego del azote del histórico devastador, nunca antes visto huracán María, que todavía Puerto Rico está sufriendo los estragos de ese acontecimiento, de ese fenómeno atmosférico que devastó 100 por 35 a nuestro país, Puerto Rico. Señoras y señores, vamos a la visita del presidente Biden. Las fotos hablan de por sí. En esa foto que están ustedes presenciando está el presidente, conversa junto a la primera dama con el alcalde de Ponce de espalda. Al fondo se puede ver al presidente, al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aparentemente la que está en el medio frente al alcalde, es la congresista Nidia Velázquez, de origen puertorriqueño, que de hecho fue muy bien aspectada por el presidente en medio de esta visita histórica a la ciudad señorial. Vamos a ver las noticias que hablan sobre la visita de el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a territorio puertorriqueño, al país, a nuestra zona. Por ejemplo, el alcalde de Villalba, quien también preside a los alcaldes asociados, a la asociación de alcaldes que agrupa alcaldes populares, Luis Javier Hernández, dijo, catalogó de agridulce la visita de Biden para el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, lamentó que el presidente no pudiera ver de primera mano la realidad que vive el país. Esto, señoras y señores, aparenta ser la opinión del presidente de la asociación de alcaldes que agrupa a los alcaldes populares, describió como agridulce su sentir hoy lunes tras la visita del presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, a Puerto Rico, al sostener que el primer ejecutivo federal no recibió el insumo completo, ni vio en su breve parada las dificultades que enfrenta la isla tras el paso del huracán Fiona. De hecho, su municipio todavía tiene sectores sin energizar en la zona montañosa, Villalba, que es un pueblo montañoso. Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, por su parte, se mostró complacido tras la visita de Joe Biden. El gobernador aseguró que en comparación con la pasada administración de Donald Trump, la diferencia es del cielo a la tierra. Comparando la visita de Biden en el día de hoy con la visita de hace cinco años, un día 3 de octubre, un día como hoy, del entonces presidente Donald Trump, quien visitó a Puerto Rico luego del devastador paso por nuestra zona del huracán María hace cinco años. Estoy bien complacido. Esas fueron las primeras palabras, las primeras expresiones del gobernador Pierluisi tras la visita de un poco más de tres horas del presidente Joe Biden a territorio puertorriqueño. Entonces, viendo más noticias de las que ocupan hoy, el presidente estuvo en los centros Sol y Solina Ferrer. También estuvo la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, inclusive la primera dama empacó lo que conocemos como alimentos, como suministros, para ser llevados a las diferentes familias que están pasando necesidades y están recibiendo las compras y los suministros que están entregándole los centros Sol y Solina Ferrer. Aunque la visita del presidente Biden trajo aires de esperanza para los vecinos de la comunidad de la playa de Ponce, una de las más afectadas por el azote del huracán Fiona, también reinaba cierto nivel de desconfianza. Pues después de todo, como comentaban algunos en un negocio de la zona, ni con el presidente, ni con la visita del presidente de Estados Unidos, llegó la energía eléctrica a ese sector, ya que es que la playa de Ponce y en Ponce, como sucede en gran parte del sur y el oeste, muchos sectores permanecen sin energía eléctrica y tampoco hay explicaciones ni idea de cuándo podría llegar el servicio eléctrico otra vez. Es tan importante y tan esencial servicio. Los que vivimos en la comunidad de la playa de Ponce nos sentimos sumamente agradecidos de la visita del presidente, comentó Carlos Canales Torres, líder comunitario de la playa, apenas minutos después de que la caravana presidencial pasara por la calle principal de la comunidad rumbo al aeropuerto Mercedita, para entonces el presidente de los Estados Unidos abandonar Puerto Rico, luego de haber estado, como les digo, poco más de tres horas en el país. En la visita y luego del mensaje del presidente Biden en el área del puerto de las Américas, Joe Biden destacó en Ponce la labor de la congresista Boricua Anidia Velázquez. La demócrata se ha distinguido por ser vocal en el Congreso Federal y en el resto de los Estados Unidos sobre los asuntos que aquejan a Puerto Rico, dijo el presidente. El presidente de Estados Unidos reconoció en la tarde de hoy lunes la labor de la congresista Anidia Velázquez por los asuntos de Puerto Rico durante la visita a Ponce. Antes de culminar su mensaje de unos 17 minutos sobre el compromiso de su administración con la recuperación y reconstrucción del país, el mandatario llamó a la demócrata al podio y le manifestó su admiración. Una de las mejores congresistas de todo el Congreso de Estados Unidos, dijo Biden antes de que ambos se fundieran en un abrazo. Eso ocurrió hoy, luego de que el presidente de los Estados Unidos diera su mensaje. Eso nos dice el periódico El Nuevo Día, el periódico El Vocero, dice Joe Biden anuncia 60 millones a través de una ley bipartita. Vamos a ver por aquí cómo podemos abrir la noticia que nos trae El Vocero de Puerto Rico. Joe Biden anuncia 60 millones a través de una ley bipartita de infraestructura. Eso es lo que publica el periódico El Vocero. Tras su llegada a la isla, el presidente norteamericano anunció un paquete de sobre 60 millones de dólares para obras dirigidas a prevenir inundaciones en la isla, incluyendo la construcción de diques y la creación de un sistema de alerta cuando hay inundaciones. El mandatario estadounidense arribó poco después de las 2 de la tarde en el aeropuerto Mercedita junto a la primera dama Jill Biden para ver las secuelas del paso del huracán Fiona. Biden fue recibido por el gobernador, por el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, la comisionada residente en Washington, Jennifer González y la congresista Nidia Velásquez. Esto lo escribe el periódico El Vocero de Puerto Rico. El periódico Es Noticia publica líder ambiental, saca letrero con mensaje fuera Luma en foto, en foro, más bien, en foto con Biden y Pierre Luisi. Saca, aprovecha este líder ambientalista, sacó este letrero fuera Luma en una foto tomada por el presidente, o sea, con el presidente de los Estados Unidos, en la que también estaba el gobernador Pedro Pierluisi. La líder ambientalista Tata Santiago, portavoz del Comité de Diálogo Ambiental, aprovechó una oportunidad de fotos con el presidente Joseph Biden para sacar una foto con el mensaje fuera Luma a la fémina, quien ha sido portavoz de diversas luchas ambientales en el pueblo de Salinas. Escribió en su pancarta fuera Luma, queremos sol. La fotografía fue captada frente a un sonreído presidente y el gobernador Pierre Luisi también le acompañaba en grupo de voluntarios. Aquí la foto, ahí la foto, en la que la líder ambientalista aprovechó esa oportunidad sin precedentes, es una gran oportunidad la que tuvo la líder ambientalista para emitir su sentir en cuanto a los trabajos que ha venido realizando Luma en el servicio de distribución y transmisión del sistema eléctrico de Puerto Rico. El periódico Primera Hora nos publica, confiado Pierluisi, de que Biden cumplirá sus promesas con Puerto Rico. El presidente Joe Biden llegó hoy a Ponce. Entonces el gobernador se mostró esta tarde confiado en el que el presidente le aprobará una exención a la declaración de destastre mayor de 100 días a 180 días para y tras el paso del huracán Fiona. Esto pese a que Biden no se expresó contundentemente sobre el asunto en su mensaje, un mensaje que ofreció desde el puerto de Ponce durante su breve visita al municipio sureño de Ponce. Yo estoy bien confiado en que nos lo van a dar, afirmó Pierluisi a los medios de comunicación luego de que el presidente estadounidense partiera de Ponce hacia Maryland, hacia la base Andrews específicamente, y de allí entonces viajaría en automóvil hasta la Casa Blanca. De la misma manera, el primer ejecutivo adujo que la visita de Biden confirma su compromiso con los puertorriqueños. Nos resaltó además las palabras del presidente estadounidense, quien prometió acelerar la reconstrucción de la isla y aprobar medidas que fortalecerían la infraestructura de cara a futuros fenómenos atmosféricos. Todo esto ocurrió en el día de hoy, señoras y señores, en la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la ciudad señorial de Ponce. Interesante, por demás, esta visita de este presidente, que se convierte en una visita histórica, básicamente por el momentum en que se lleva a cabo esta visita del presidente. Algunos catalogan de que la visita del presidente a Ponce y a Puerto Rico, la catalogan como una visita de campaña política. Estamos en las elecciones de mitad de término. Hay elecciones congresionales en varios estados de gran presencia puertorriqueña. Ohio, la Florida, entre otros, están en medio de campaña electoral de mitad de término, a modo de Congreso, a razón de Congreso. Según algunos analistas, se trata de una visita política, la del presidente Joe Biden, aunque el gobernador diga que es genuina la visita del primer mandatario. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias siempre por estar con nosotros. Gracias por estar pendientes de lo que hacemos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Papá de Leite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Autoservice, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Lajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000.